Es el día de la hepatitis C, un día que siempre, como decimos, se utiliza como excusa para hablar del tema, para concientizar, para prevenir, para ahondar un poco más en lo que implica. Por ejemplo, estar enfermo contra la hepatitis C. Por eso, Carlos Mendoza, el médico especialista en hepatología, nos visita hoy en Puntal AM y vamos a hablar de esto. Carlos, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo te va? Bueno, hablábamos recién y me dice, esto es un nuevo invento el día de la hepatitis C ahora. ¿Por qué, doctor? Bueno, no invento. Simplemente yo creo que ya existe el Día Mundial de la Hepatitis que se festeja todos los años. Se festeja. Sí, se conmemora. Se conmemora el día 28 de julio. Esto de la hepatitis C, el Día Internacional de la Hepatitis C, en realidad debe surgir de aquellas múltiples ONG formadas por personas que padecen la infección por virus C. Y que se aunan para pelear, para conseguir logros, logros diagnósticos, logros terapéuticos, en esta enfermedad que durante muchos años nos tuvo a maltraer. Y que, bueno, al día de hoy, ya que contamos con un tratamiento excelente en cuanto a sus resultados, que no es fácil de conseguirlo a veces. Entonces, todo este esfuerzo de la gente que forma las diferentes ONG, creo que de allí surge este Día Internacional de Hepatitis, que este es un problema mundial. Esto no es que sea nuestro en Argentina, nada más. Esta infección, como le dice usted, siempre fue homologada a la del HIV. O sea, era el que tenía HIV y hepatitis C estaba inhabilitado para, no sé, donar sangre. Un montón de cuestiones. ¿Qué gravedad tiene la hepatitis C? Digo, ¿hay otras hepatitis? ¿Cuál es la diferencia con las otras? ¿Por qué es C? Bueno, en realidad, le hago una aclaración antes que nada. Aproximadamente entre el 7 y el 10% de los portadores del virus de inmunodeficiencia humana están co-infectados con el virus C también. Hay una serie de enfermedades transmisibles a través de la sangre, que no tan solo es el HIV, el virus C, el virus B, el Chagas, la toxoplasmosis, muchas enfermedades que son transmisibles a través de la sangre. En cuanto a lo que me preguntás vos, Paula, de por qué virus C, inicialmente, 20 años atrás, se describían tres tipos de hepatitis. Hepatitis por virus A, se le había puesto ese nombre, que es la hepatitis común que solíamos tener cuando niños todos, prácticamente erradicada desde que tenemos vacunación por el virus A. ¿Cuál es la sintomatología básica de la hepatitis común? La hepatitis A es bien conocida por todos los viejos. Ahora es más raro porque es una enfermedad rara de ver la hepatitis aguda. El paciente se pone amarillo, pierde el apetito, se ponen los ojos amarillos, tiene náuseas, vómitos, fiebre, diarrea, y alteraciones del hepatograma típica. Si la infección es, ingresa por vía oral, ¿cierto? En realidad yo siempre explicaba esto, la única forma de contraer hepatitis A es comer caca, porque el virus está en la materia fecal, entonces se elimina por materia fecal. Entonces esa materia fecal contamina alimentos, contamina verduras, contamina mal lavado de las manos, que es común en los chicos. Claro. Entonces uno ingresa el virus por vía bucal y contrae la enfermedad. Esa es la básica que estaba escribiendo. Después tenemos la... Después tenemos hepatitis B, que es transmisible fundamentalmente por dos vías. Por vía de contacto con sangre infectada o por vía sexual. Y hace 20 años atrás existía una hepatitis que le llamábamos hepatitis no A no B, porque no se conocía qué virus la provocaba a esto. Sí se sabía que era muy prevalente en aquellas personas que recibían transfusiones de sangre. En el año 91-92 se realiza el primer test para diagnosticar este virus, que pasó a llamarse no A no B, se pasó a llamar virus C. Se hacen las primeras pruebas diagnósticas antes de conocer las características completas del virus. Y bueno, desde que tenemos este test diagnóstico, la prevalencia por hepatitis post-transfusional se vino abajo por completo. ¿Por qué? Porque toda la sangre comenzó a estudiársela, toda la sangre para transfundírsela comenzó a estudiar con este test. Entonces aquellas sangres infectadas con el virus se las desechaba. Mira, hay manera de prevenir, ¿cuáles son las reglas básicas de prevención en la hepatitis? Porque como usted describía, por ahí no está al alcance de saber qué compra, si está infectado, si tiene materia fecal de ratones, de lo que sea. Entonces, ¿cuál es la forma de prevenir eso? ¿Me estás hablando de hepatitis en general? ¿En general? En general. Bueno, hay fundamentalmente tres o cuatro cosas. Para hepatitis A, que es la que hablamos recién, y hepatitis E, que hay otra letra más, le ponemos, son infecciones que ingresan por boca. Es decir, fundamentalmente por alimentos contaminados o por mala higiene, ¿cierto? Porque si el virus A está acá y yo toco acá, tengo el virus acá, me llevo la mano a la boca, que es una cosa común que hagan los chicos, de chupar cosas. Claro. Se infectan. Hepatitis A y hepatitis E, la transmisión es a través de vía oral. Son muy similares las dos. O sea, lavado de manos, lavado de alimentos, permanen... Exacto, un buen control sanitario de los alimentos. Sobre todo de todo lo que sean verduras de hoja, sobre todo el control de los riesgos de las quintas, porque muchas veces las mejores verduras venían de aquellas quintas regadas con aguas hervidas. Claro. Bueno, sobre todo eso se ha... ¿Hay vacunas para la hepatitis? Sí, sí, sí. Sí, tenemos vacunas para hepatitis A y hepatitis B. Eso te iba a preguntar. No para todas, pero para dos. Exacto, para hepatitis A y para hepatitis B. Para hepatitis E también hay vacunas, no están comercializadas actualmente en el país, se la utilizan mucho en India y en la China, pero nosotros prácticamente no tenemos hepatitis E. ¿Y entra dentro del calendario oficial de las obligatorias? Para hepatitis A y B, sí. Sí. Sí, 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 están en el calendario oficial. Lamentablemente para hepatitis C no tenemos vacuna, no hay vacuna. Y esa es una de las problemáticas de la infección por el virus C. Claro. Actualmente en el mundo se calcula que hay 70 millones de infectados por el virus C. ¿Por qué es tan tremendo? ¿Por qué no tiene... ¿Cuál es la característica fundamental por la que todavía no hay una vacuna? ¿Qué es lo que no se le puede dar a la hepatitis C? Bueno, hepatitis C tiene algunas cosas en contra y algunas cosas muy curiosas. A ver. Una cosa muy, muy en contra que explica el difícil manejo de esta infección es que es una enfermedad totalmente silenciosa. La persona que adquiere la infección la mayoría de las veces no siente absolutamente nada. La mayoría de las veces. No tiene sintomatología. No tiene síntomas o puede tener síntomas vagos que son confundidos con una simple gripe o con una virosis y nada más. Pero la mayoría no tiene síntomas. La otra característica de esta infección es de que la gran mayoría, el 70% de los que adquiere el virus en forma callada, solapada, se transforma en un portador crónico del virus. Y ese portador crónico puede tener una hepatitis crónica, puede evolucionar a la cirrosis, puede evolucionar al cáncer de hígado. Pero los problemas gástricos están, ¿se notan en algún momento? Habitualmente la sintomatología en la mayoría de los pacientes es tardía, cuando tiene un hígado dañado. Por eso es fundamental la concientización de la población, darles a conocer cómo se adquiere la infección y el tratamiento precoz de esto. Entonces, por un lado no tenemos vacuna, que sería lo ideal. Pero por otro lado tenemos la terapéutica, que es excelente, el 95% de los infectados que reciben el tratamiento se curan de la infección. Lo que sucede es que hay que detectarlos. Y como son enfermedades que no dan síntomas hasta estadios avanzados, cuando detectamos a estos pacientes por los síntomas, los detectamos tardíamente, ya con un daño hepático. Ocasionalmente se diagnostican hepatitis C aguda, se pueden diagnosticar, pero son raras de diagnosticar. En su experiencia, contamos el doctor, se desempeña en el hospital, en el sanatorio privado, en el instituto médico. ¿Cuáles son las poblaciones más afectadas en el Río Cuarto, en la región? ¿Si tiene alguna estadística en el país? ¿En qué zona es más frecuente la hepatitis C? ¿Y si ha visto algún caso llamativo? Sí, le explico. La prevalencia de hepatitis C en el país ha variado en el tiempo. Nosotros trabajamos haciendo screening ya desde el año 95, 96, con el doctor Bordesi hicimos el primer trabajo epidemiológico en personal hospitalario. En aquella época se hablaba de una prevalencia entre el 3,5 o 5% de la población que estaba infectada por virus C. Esto actualmente ha descendido bruscamente. Yo creo que esos eran errores de muestreo, los métodos diagnósticos que teníamos no tenían la especificidad que tienen los métodos actuales. Yo estoy convencido de que nuestra prevalencia, la prevalencia de virus C en nuestro país es más baja que eso. Actualmente se habla que está entre el 0,8 y el 1%. Y fundamentalmente acá en nuestra región, en Río Cuarto, nosotros desde el año, como te decía, desde el año 90 y pico venimos haciendo estudios y desde el año 2005 en adelante, todos los años hemos hecho screening poblacionales. En los últimos años hemos hecho screening en poblaciones de riesgo. Y por los resultados que tenemos sabemos de que la prevalencia en nuestra región, en Río Cuarto, es mucho más baja que esto. Yo calculo que debe estar alrededor del 0,5%. Pero ojo, sabemos también que hay bolsones, bolsones a donde la prevalencia es más alta. Y por ejemplo nosotros tenemos acá vecinos nuestros, en Villa María, la zona de Villa María, es una zona de una mayor prevalencia, que debe estar por arriba del 1%. Todos estos estudios no son estudios poblacionales. Entonces estas cifras que yo les doy, hay que tomarlas un poco con pinza. Son algo global, ¿cierto? Lo que sí es importante son los estudios que hemos hecho últimamente, que se están haciendo en todo el país. Antes estudiábamos, hacíamos estudios en población general. Actualmente la tendencia es hacer estudios de microeliminación, que se llama. Eso se está haciendo en todo el mundo. Y se hace el testeo en las poblaciones de riesgo, que es lo que me preguntabas vos. ¿Quiénes constituyen esas poblaciones de riesgo? El virus está fundamentalmente en la sangre. Y uno se contagia a través de la sangre. Entonces, todas aquellas personas que hayan recibido transfusiones de sangre, antes del año 92, en las cuales no había todavía testeo para estudiar esa sangre, y si esas sangres estaban infectadas, todas esas personas desde el año 92 para atrás, pueden haber adquirido la infección por virus C. Y eso hay que tener en cuenta que en aquellas décadas, después del 45 y hasta el 92, las transfusiones de sangre eran una cosa mucho más frecuente que ahora. Ahora, transfundir sangre, yo te diría que es algo excepcional. Realmente se transfunda. ¿Pero se evita por riesgo o porque se ha encontrado otra metodología mucho más efectiva? No, se evita porque se desecha la sangre infectada. Entonces, el testeo de sangre infectada a partir del año 92, desecha esa sangre infectada y no se puede contagiar por eso. Esa es una vía que tuvimos de contagio. Actualmente, en nuestro medio y en nuestra provincia, se testean todas las sangres donadas. Aclaro esto en nuestro medio y en nuestra provincia, porque quizás haya localidades en el país a donde no se testea la sangre todavía. No lo sé. Debe ser raro. En localidades pequeñas no lo sé. Pero lo que sí sé, yo puedo dar este parámetro del año 92, porque en Córdoba, desde el año 92 por ley, se testean todas las sangres donadas. En otra provincia no lo sé. En una vez empezaron en el 93. Claro. O sea, una población de riesgo son los transfundidos antes de... Antes del 92. Del 92. Antes del 92. ¿Otra población de riesgo? Otra población de riesgo son aquellos adictos al consumo de drogas o de medicaciones endovenosas. El compartir jeringas, el compartir jeringas, el utilizar jeringas no reestirilizadas, el inhalar cocaína con lesiones de la mucosa nasal, intercambiar los canutos de inhalación. Entonces, la población de riesgo de los adictos a drogas es una población de riesgo. Fíjate, Paula, que nosotros el año pasado, haciendo esto de microeliminación, dijimos, vamos a estudiar al grupo de adictos que tenemos en Río Cuarto. Entonces, concurrimos a dos centros, uno privado y uno público de adictos. Estudiamos casi 90 adictos a drogas. Y de los 90, 87 personas que estudiamos, ninguno estaba infectado con virus C. Cuando ahondamos un poco sobre sus antecedentes, los hábitos de estas personas, las formas de drogadicción, no eran el compartir jeringas. No utilizaban drogas por bien dovenosa. O sea, drogas inhalatorias, aspirativas, pastillas, éxtasis. Era otro tipo de drogadicción la que tenían. Esto es variable porque puede ir cambiando por épocas. Claro. A los americanos les pasó esto también, que cuando cayó el consumo de LSD, de la cocaína endovenosa, y se comenzó a... Se frenaron los contagios. Disminuye un poco la prevalencia, disminuye un poco las infecciones nuevas por virus C. Y ahora los americanos están viviendo una nueva onda de infecciones por el uso de una droga que se llama fentanilo. Es una droga de uso medicinal, lo utilizan los anestesistas, que está muy en auge en Estados Unidos para inyección endovenosa. El fentanilo es lo que usaba Michael Jackson, que es una de las cosas que usaba Michael Jackson. Pero es una droga también indovenosa y se comparten, se utilizan agujas y demás. Sí, sí, por supuesto. Otra de las causas de transmisión llevando años atrás son todas las prácticas médicas que pueden haber estado realizadas sin la suficiente esterilización o con mala esterilización. Es común, esto se van a recordar a todos los viejos, la enfermera de barrio que andaba con su cajita de inyección, y la jeringa de vidrio y la agujita que la calentaban en agua y le pinchaban la cola a todo el barrio. Bueno, esa fue una forma de transmisión muy común del virus C. Parecería quedar ya obsoleta, pero nunca se sabe, pero está bueno recordarlo. Bueno, doctor, pensando un poquito, concientizando, hablando del tema, uno toma contacto con la enfermedad. Hoy en el Día Internacional de la Hepatitis C queríamos acercarnos y repasar algunas de las características fundamentales, así que le agradecemos la visita a Punta a la M. Yo te quiero hacer un resumen de cuatro cositas que es importante que la población la sepa. La primera es esto que es una enfermedad silenciosa, no hace falta tener síntomas para estar enfermo por el virus C. La segunda es que es una enfermedad que evoluciona a la cronicidad, que puede llevar a la cirrosis, que puede provocar cáncer de hígado. La tercera es que hoy día contamos con tratamiento específico para esto con muy buenos resultados. La cuarta es que no hay vacuna. La forma de prevenir esto es esto que hemos estado charlando, es contarle a la gente cómo uno puede infectarse, cuáles son los factores de riesgo que puede haber tenido o que tiene. Y la última es una recomendación. La Organización Mundial de la Salud recomienda actualmente que sería necesario que todos, absolutamente todos, por lo menos una vez en la vida, nos hagamos el testeo de virus C. Exactamente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a vos, Pablo.